Este es el kilómetro 107 del visitour de El Salvador hasta Argentina. En la zona de Apastepeque existen tres lagunas de origen volcánico, la de Apastepeque, la Ciénaga y la Bruja. Esta última se encuentra a 15 kilómetros de Apastepeque, y aseguran que es un lugar encantado. El acceso a este lugar es una calle de tierra, la cual es ideal para dar un paseo en bicicleta. Al llegar a una ceibona, donde está un rato lo que dice, parece que dice bienvenidos a Calderita, allí. Allí es. Ahí me le dan más orientación, oiga. ¿Qué son? ¿De aquí para allá cuántos serán? Un poquito, tal vez unos 10 minutos en la bicicleta, sí mucho. ¿Y en moto? En moto ya me se diga. No pues, gracias, gracias, muy mal. Que me la vean muy bien. Gracias. Se me cuida. Gracias. La Laguna de la Bruja es una reserva forestal que se encuentra en un asentamiento de la desguerrilla salvadoreña llamado Calderitas. Los pobladores de este asentamiento se han encargado de proteger la zona para mantenerla libre de contaminación y depredación humana. ¡Buenas! El sendero hacia la laguna se realiza a pie, por lo que tuvimos que dejar recordada la bicicleta en una casa de la comunidad. El sendero se encuentra bien delimitado, aunque hay que descenderlo con cuidado. Desde arriba la vista de la laguna es espectacular. Es una reserva forestal. Debido a que es una reserva forestal, el lugar alberga fauna y flora nativa del Salvador, que se conservan casi a salvo de la mano destructora del hombre. Al llegar a la orilla de la laguna se pueden ver sus cristalinas y frescas aguas, y no hay vestigios de civilización en el lugar, lo que es notable en un sitio como este. Los pobladores de la zona vienen seguidos a pescar tilapias de la laguna. En el lugar se cuenta una leyenda, la cual dice que las tres lagunas se formaron cuando unos brujos de Nicaragua, que habían robado agua en otro lugar y la transportaban hacia Guatemala en unos huevos de torogos, por accidente botaron estos huevos y formaron las tres lagunas, la de Paz de Peque, la Ciénaga y la Bruja. ¿Un verdad o mito? Quién sabe. Lo que sí es real es que los gusanos que los pobladores buscan para pescar en la laguna son realmente enormes. Siendo en estos los casi 15 kilómetros para ir a visitar la laguna a la bruja valieron la pena. Terminamos el día cansados, arrollados por la tranquilidad de la laguna de Paz de Peque y un hermoso atardecer salvadoreño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!